¡Aloha my sweets! Bienvenidos a Sweet Noelia. En el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de Shave. Pesa. ¡Comencemos! Vamos a abrirlo. A ver, ¿por dónde se abre? Vale, lo voy a abrir. Bueno, ya lo he abierto. Así que vamos a ver qué hay aquí arriba del todo. Vale, voy a sacar esta bolsa primero, no sé de qué es, pero he visto colores. Vamos a abrirla. ¿Cómo se abre esto? A ver. Y esto creo que es una camiseta. Sí, la camiseta. ¡Mi camiseta! ¡Una camiseta de emoticonos de colores! ¡Me encanta! Vale. Siguiente. Ese no. Ese no es para mí. A ver, este es de colores, pero no recuerdo qué es. Así que a ver qué es. Y... ¡Ah, vale! Un mono de colores. Para cuando vaya a la playa o a la piscina. Vale, se ha puesto. Ahí. Vamos a ver qué es lo siguiente. Esta bolsa, que no sé tampoco qué es lo que hay dentro. Vamos a abrirlo, abriéndolo por la abertura. A ver. ¡Ah, vale! Pensé que había otra cosa. ¡Ah! El jersey con un corazón así como pintado. ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Ah! Vale. A ver. ¿Qué es esto? Vale, es todo. Eh... Y pues aquí tenemos un monedero de Papá Noel de Navidad. Voy a abrirlo. Que esto lo daban gratis en el Shein. Y pues había diferentes cosas para elegir gratis. Y elegí unos monederos que había que te podía tocar este. Este o de un árbol de Navidad. Y yo quería este, me tocó el que quería. Un monederito. Se abre por aquí atrás. Bueno, es pequeño, pero está chulo. Porque tampoco voy a guardar aquí un elefante. Vale, pues eso. Es muy suave. ¡Ja! Es suave. Bueno, a ver qué más. ¿Hay más ropa? ¿No? No. Entonces viene lo que más esperaba. ¡Una caja! ¡No! ¡No! Ah, vale. No se ve. Vale. Vamos a abrirlo y os enseño qué es. Obviamente. Vale, ya lo he abierto. Pesa. Por eso pesaba la bolsa. Por esto pesaba. Por esto. Seguramente ya lo sabéis por qué. Lo voy a abrir y... ¡Un montón de rotuladores! De muchos colores que... Creo que... A ver, voy a apoyar esto. Porque al final se me cae. Vale. Aquí hay uno, por ejemplo, azul. Que tienen dos puntas. Una gorda y otra fina, ¿no? Sí, claro. No, es... Una es como de subrayador. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah. Una es como de subrayador. O algo así. Y la otra es más normal. Y pues hay... ¿Cuántos había? No lo pone. No sé cuántos hay. Ya lo descubrí. Son 48. Bueno, ahí no se ve el 48 bien, pero bueno. Son 48 rotuladores que tienen números arriba, que no sé qué son. 28 French... No sé qué es. Ya lo descubriré. Y bueno, pues... Y ahora voy a coger un papel y voy a probar todos los rotuladores. Bueno, igual todos no, porque son 48 y pues me voy a tardar mucho y todo eso. Pero bueno, voy a poner algunos, los que más chulos vea y que más me gusten. Lo voy a hacer en esta libreta. No, un papel. Bueno, la libreta es de papel. Vale, en esta hoja voy a poner todos los colores o los que quiera, no sé cuántos, pero voy a poner algunos colores. Bueno, pues ya he usado muchísimos tonos. He usado los colores más normales, pero todos sus tonos. Bueno, los más principales. Hubo algunos azules que no usé porque había muchos. Pero bueno, ahora os voy a enseñar la libreta. Aquí están todos los tonos de rotulador que he hecho. He puesto con el gordo y el fino. Y bueno, pues... Me gusta mucho cómo pintan. Tienen como una tinta de más, pero eso me gusta. Y pintan súper bien. Me encantan. Bueno, y ahora me voy a probar toda la ropa. Primero me voy a probar esta, porque me encanta. Es la que más me gusta de toda la ropa que hemos comprado. Porque es de muchos colores, tiene emoticonos. Y me encanta. Así que me la voy a probar la primera. Y bueno, ya me he puesto la camiseta. Me encanta. Es muy cómoda. Es suavecita. Y pues... Me encanta. Está muy chula. Y es muy cómoda. Ahora me voy a probar el jersey. Me lo voy a poner encima de esta camiseta. Y luego me voy a probar el mono. Que lo voy a dejar para lo último. Así que voy a probármelo. Y bueno, ya me lo he puesto. A ver, espera. Así. Y bueno, pues me encanta. También es muy cómoda. También es suave. Y bueno, pues está muy chula. A ver, voy a ponérmela con capucha. Bueno, la capucha me queda grande. Pero bueno, está bien. Me gusta mucho. Ahora me voy a poner el mono. Y bueno, ya me lo he puesto. A ver, voy a bajar un poco esto para que se vea. Y bueno, pues así me queda. Me gusta mucho. Está bien cómodo. Bueno, todo es cómodo. Toda la ropa. Pero bueno. Y me gusta mucho. Y tiene aquí un lacito. Aquí. Que venía con esto. No lo hice yo. Me voy para la playa con el bolso de Navidad. Bueno, message. Aquí acaba este vídeo. A mí lo que más me ha gustado son los rotuladores. Que además son bastantes y con muchos tonos. Y aún no he visto todos. Solo he visto unos pocos. Bueno, tampoco son pocos. Pero bueno. Y pues es lo que más me ha gustado junto al bolsito este o monedero o lo que sea. Y si queréis en los comentarios podéis decirme cuál es lo que más os ha gustado de lo que he enseñado o lo que he comprado. Y antes de no recordar suscribiros, activar la campanita y si está el tiempo darle al like. Adiós. Ahora sí me voy a la playa. Adiós.